Ya son 23 días que no lo encuentro, ni vivo ni muerto. Le digo, si entero no lo hemos podido encontrar, pues en pedacitos, ¿cuándo? Y me dijo, no se preocupe, dice, si se quedó enterrado así abajo del agua, del río, dice, el agua es muy fría, es como si fuera un refrigerador, se conserva el cuerpo. Le digo, ah, bueno, está bien, entonces, o sea, me dio un buen consuelo, ¿no? Como está en el refrigerador, pues no se echa a perder el cuerpo. Yo nada más lo único que pido, ahorita que hemos recorrido día con día el río, nosotros no habíamos visto esa cantidad de basura, son cinco tapones que son igual al que mostramos, este, no se puede pasar, no se puede pasar, y para prueba basta oprimir un botón. Ahí está mi hijo, amarrado, que quiso encajar la pala y todo, y no podíamos. Y mi hijo en medio del río, con todo ese tapón de basura. Pido apoyo, pido ayuda, porque me dicen paciencia, paciencia. Ya llevamos casi el mes aquí, son 28 días los que ya tenemos aquí, día con día buscando. Y no, no tenemos respuesta ni de un lado ni de otro. Vamos peinando el río, cuántos somos, mitad de un lado, mitad del otro. No encontramos ni ropa rasgada, no encontramos ni sus zapatos, no encontramos absolutamente nada. Es la interrogación, ¿dónde está? Llevaba tanta potencia el río que no podemos encontrar un cuerpo flotando. O sea, no sé, no sé, ya. De verdad, créanme que ya es desgastante esta situación. Yo por medio de ustedes, de verdad, yo pido una enorme ayuda, porque como les digo, yo no pido que me lo entreguen, digo. Pero al menos ayúdenme a recuperar su cuerpo, para darle una cristiana sepultura a mi hijo. Día con día amanecemos pensando que vamos a obtener una buena ayuda, pero me dijeron que no, que porque ya había dos testigos oculares que lo habían visto, que había cruzado el río. Pero 15 días después. Pero 15 días después se dan cuenta de esa llamada. O sea, no, no, no lo puedo creer. Mi nuera, que también está desgastada, porque aparte de que está perdiendo a su esposo, no tiene aquí al lado a sus hijos, que son un niñito de seis y uno de dos, que preguntan por su padre y ya no saben ni qué decirles. Entonces, créanme que trato de mantener mucho la calma, pero ya, ya no puedo, ya no puedo. Quisiera, no sé a dónde dirigirme para que tengamos la ayuda para solucionar esto. Me da mucho miedo, ese es el miedo que yo comparto con mi familia. Que me digan, mes y medio, y digan, no se encontró el cuerpo, récele ahí al río y ya, carpetazo. Entonces, doble dolor la pérdida de mi hijo y no haberle dado una cristiana sepultura. Y por favor, ayúdenos, ayúdenos, porque las autoridades nada más dicen que sí nos ayudan y todo. Que tengamos paciencia. Pero no veo resultados. Ya llevamos 28 días con esta búsqueda y si de verdad están en el río, yo creo que era para que ellos ya se hubieran enfocado un poquito más. Las investigaciones y todo lo que hemos buscado, nosotros somos los que hemos dado. Porque de esos tapones de basura, si han dado protección civil, si han dado bomberos, ¿por qué no han dado aviso de esos montones de basura? Si ellos tienen esa experiencia, por lógica, por lógica deben de pensar que a lo mejor el cuerpo está abajo de esos tapones de basura. ¿Qué quisieras hacer? Pues quiero ayudarlas, doctor. Ellos tienen el equipo, el conocimiento para poder quitar todos esos tapones de basura. Obviamente, ¿cuántas basuras hay ahí que no se pueda quedar su cuerpo atorado? Según ellos buscan y buscan, pero ¿cómo pueden avanzar si ahí están los tapones? Ahí pudo haber quedado atorado. Entonces nada más pedimos que nos ayuden con esa parte para poderlo encontrar. Y hasta el momento no hemos recibido nada. Ya después de 15 días, supuestamente ahí en el ministerio recibieron una llamada donde supuestamente dos personas vieron a mi hermano, supuestamente tratando de cruzar el río. Entonces ya desde ahí, pues ya nos hemos dedicado totalmente al río, búsqueda. Pues no, hasta el momento pues no, no hay ninguna respuesta. Buscamos a los de protección, bomberos y pues como dos, tres ocasiones nada más los hemos visto. Y eso son escasas porque ellos dicen, no, sí, ya los mandé, ya los mandamos, ya los mandamos, pero pues no. Entonces también nos arriesgamos nosotros porque el río es muy engañoso, tanto la tierra como el mismo río. Pues es muy peligroso porque la tierra está fangosa, corremos el riesgo de caernos. Bueno, ya eso es lo de menos, ¿no? O sea, ya lo que queremos es encontrarlo, que es una angustia que pocos entenderán. Porque a lo mejor los que ya lo pasaron o lo están pasando igual, pues son los que a lo mejor logran comprender, pero que no las autoridades de Tana Mano dicen que tengamos paciencia. Que es lo único que nos quieren, paciencia. Que nada más esperemos a ver qué les llega a ellos para ellos de siempre. En sí, pues no se ve la ayuda de las autoridades porque, o sea, si fuera, pues yo creo que ya habían dado un resultado, ¿no? No tenemos nosotros la misma experiencia ni el equipo como para podernos meter como ellos lo pudieran hacer. El día 24 o 25 de junio, no recuerdo qué día, fuimos a parar hasta un municipio que se llama Romita. El jefe de policía de Romita nos sugirió que buscáramos al gobernador, ya que es una persona muy humana, muy accesible, y que él nos iba a ayudar. Fuimos entonces a Guanajuato a buscar al gobernador. Nos lo encontramos, nos entrevistamos con un señor que es médico veterinario o tecnista, el señor Refugio Valadez, y él nos brindó el apoyo. Y de hecho, al día siguiente, sí había una cuadrilla de protección civil del Estado, protección civil municipal y bomberos. Se reunieron ahí en el Boulevard Aeropuerto y el cruce del Tajo de Santana. Eran en total 28 elementos los que andaban buscando a mi sobrino. Bueno, hicieron la búsqueda hasta el Resplandor y hasta los Ramírez, porque la gente de por allá nos refiere que sí lo anduvieron buscando, no lo encontraron. Yo lo que digo es, bueno, ellos con la experiencia que tienen y el recorrido que hicieron, seguramente que vieron ese tapón de basura, pero dijeron, aquí ha de ser pura basura, vámonos, ¿no?, sin considerar tantito que es posible que allí está también el cuerpo de mi sobrino. Entonces, tienen equipo, tienen experiencia, pero no lo han buscado todos los días. El apoyo que hemos recibido de las autoridades, a lo mejor es lo que ellos pueden dar, pero sentimos que no ha sido suficiente y también que no han obtenido el resultado. ¿Cuál es el resultado que nosotros queremos? Pues que encuentren el cuerpo de Adrián, que encuentren, no sé, su zapato, su ropa, etc., como indicio de que por ahí se lo llevó la corriente. Si verdaderamente los dos testigos que hablaron al 911 son fidedignos, bueno, pues entonces sí se cayó, ¿y por qué no lo hemos encontrado? No lo hemos encontrado ni en las orillas, ni atorado en un árbol, ni en ninguna parte. Probablemente esté debajo de uno de esos tapones de basura. Ahora, si Protección Civil y bomberos ya pasaron por ahí, ¿por qué a ninguno de ellos, no?, yo no conozco los reportes de ellos, si reportaron esos tapones de basura, ¿por qué ninguna autoridad de más alto nivel ha decidido, pues vayan y quiten ese tapón de basura? Porque a lo mejor allí está el cuerpo, no, han ido buscando por un montón de lugares. Nosotros, desde el día 21, empezamos a peinar la zona, lo buscamos acá atrás, lo buscamos en todo este llano, lo buscamos en todas partes, los terrenos baldíos que están de vías de San Juan hacia acá, buscamos en pozos, en coladeras, porque no sabíamos realmente qué le había pasado, si lo habían asaltado, si lo habían baleado, lo que fuera, y ya habían ido a tirar por ahí el cuerpo, no lo encontrábamos. Todo esto ha ido saliendo a medida que ha ido avanzando la investigación. Buena parte de la investigación nosotros la hemos hecho. Entonces, pues sí hemos tenido apoyo de las autoridades, pues sí que hiciéramos más participación, más ayuda. Y si no se puede de las autoridades, pues que la población civil nos apoye, haciendo una cadena humana, a lo mejor en un día limpiamos uno de los tapones de basura. Sabemos que es riesgoso, pero pues ya estamos desesperados. Queremos que por favor nos ayuden, porque pues ya nuestros recursos y nuestras fuerzas se están acabando, la verdad. Hay días que estamos muy cansados, que de plano ya no queremos ni siquiera comer. Lo que llegamos es a tirarnos al suelo, ahí en unas cobijas.